Este es el malecón Puerto Barrios, están ahí bajando unos furgones, la vista está hermosa aquí. Hola Tati, que tal de nosotros hay un hotel muy antiguo, se llama Hotel del Norte, vamos a ver si logramos poder tomar unas fotos y visitar el lugar. El Hotel del Norte, ubicado en Puerto Barrios, fue fundado en el año 1892, pues ya es un lugar que cuenta con casi 130 años de historia, pues a continuación vamos a explorar en las partes que podamos ingresar, porque pues ya está un poco desactivada la parte de madera. Este lugar fue construido a principios, bueno, por los años 20 tal vez, y es así como que todo en madera, tiene una parte nueva, y aquí estamos en la parte antigua. Una revisa hermosa, miren, estos eran los cuartos, ¿verdad Tati? Sí. Así se ha inclinado bastante la construcción, por eso imagino que ya no usan esta parte. Vamos a recordar esta área de aquí. Como pueden ver, el techo ya se ha ido como que, haciendo para abajo. Una estructura de madera. Está muy bonito. Vamos con sumo cuidado aquí. Ahí se dan en caucho, no sé por ahí. Miren la vista que tiene. Cuidado. Hola, ven. Vamos a tomar una vista de aquí a las habitaciones, porque aquí pueden ver el rótulo de... precaución, porque si ya es muy antiguo esto, se puede caer en algún momento. Ahí está el mar, es excelente. Ahí enfrente está el malecón de Porto Aro, también lo pueden venir a visitar. Otra parte también aquí del hotel. Y otro acceso ahí, y otro degrado es para otro nivel. Vienen ver el piso de madera. Otra parte que vamos a accesar. Otra parte que vamos a ir al barco. Es increíble, Tatis. Y se ve aquí el barco allá, ¿verdad? Sí, está en el barco. Mira el barco que está por allá. Imagínate. O sea, es la pista que te llevas acá. Este era uno de los hoteles. Sí. A principios del siglo XX. No era de lo más nadie. Cabal esta es la parte de atrás, porque ya solo hay uno que se ha ido. Aquí vemos que tiene otro nivel. Vamos a intentar a ver si podemos caminar por ahí. Ahí se mira unas escaleras Tati. ¿Cómo ves ahí la verdad? Mira. Bastante peligroso estarse subiendo aquí, chicos. Porque el lugar está bastante antiguo, es todo de madera. Hay anas que ya no se están usando. Entre ellas esta es para subir a este como... Vemos que es como tercer piso, ¿verdad? Pude subir un poquito acá atrás, pero si se dan cuenta, o sea, con que sigue recto, pero la puerta está con candado. Lo que sí es que miren el detalle de madera de las barandas. Y ahí pues ya también es una puerta que está cerrada. Voy a ver si puedo meter la cámara para que ustedes ven ahí. Una ventaja. De hecho, todavía hay unas como cabeceras de las camas antiguas, pero sí está como bastante deterioradito esto de acá. Y ahí ya se cayó prácticamente. Aquí también. Pues esa es una ventana, no era una puerta, sino una ventana y ahí se termina. Me imagino que ya como todo está cayéndose. Hay otras gradas aquí. No sé si fue donde subimos. Hay otras gradas de acceso. Para venir aquí a este segundo piso. Aquí tenemos la parte nueva. Lo tengo allá. Y aquí hay parte de lo que es, lo que ya no se usa. Podemos ver cómo estaba hecha la estructura para que aguantara con columnas y la madera. Esa es una pequeña base viendo así. Mira, porque tiene esa como marita. Como marita para mosquiteros, me imagino. Una gran obra de arquitectura en su tiempo. Y así era como marita ahí. La parte de abajo. Bueno, nos volvimos para abajo, porque están más seguros. Vamos a salir de aquí, ese corredor. Tiene un resorte. Un resorte que es lo que hace ese ruido. Wow. Ese es el área del restaurante. Miren toda esta vista como siempre al mar. Mira estas como habitaciones aquí. O eran ventanas, ¿verdad? Qué belleza. Miren la arquitectura. En esta área donde es como el restaurante. Bueno, hasta adentro aquí son las piscinas. El restaurante, miren toda esta parte de aquí. Muy bonita. Aquí hay una parte de afuera de donde están las piscinas. Que todavía están funcionando. Y la parte de hasta arriba ya no pudimos ingresar, ¿verdad, Tati? Ajá. Es que sí, está bien deteriorado. Exacto. Miren la vista que tienen aquí de estos barcos. Y aquí hay un punto que está en la vida de los barcos. Ah, sí. Aquí ya se siente fresco. Bien, aquí tenemos la parte de enfrente en la entrada principal. Está esa entrada que miren ahí, la parte que estuvimos arriba. Y por acá se vienen, está la otra entrada principal del hotel. Esto es todo esto. Esto es la parte nueva. Pueden venir a esperarse todavía en el hotel del norte. Y aquí es donde entramos toda la parte antigua. Espero que ustedes lo vean y que les haya gustado el video. Está cool el lugar. Bueno, esperamos que les haya gustado el recorrido. Ok, chicos. Sí, un hotel bastante antiguo. Ya pudieron ustedes ver ahí. Qué impresionante es la construcción. Así que vale la pena venir a conocerlo. Y qué bueno que todavía puede uno pasar ahí a hacer el recorrido, ¿verdad? Exacto. Buenísimo. Imagínense en su tiempo. Porque estaba bastante cerca de acá del mar, donde hacen la desembarcación de furgones. Y en ese tiempo que estaba fuerte la empresa de United Fruit Company. Ajá. Entonces, imagínense, si era bastante concurrido el hotel. Lastimosamente no pudimos entrar al restaurante, pero ahí está todavía, ¿verdad? Sí, incluso algunas habitaciones o partes del segundo piso. El tercer piso estaba bastante desagradado, pero lo pudimos hacer tomas de afuera. Y, pues, esperamos que les haya gustado el recorrido. Recuerden que, pues, seguirnos en todas las plataformas donde estamos. Youtube, Instagram, Facebook. Estamos en Facebook. Ajá. No se pierdan los videos. Estamos estrenando un video cada 15 días. Dos videos al mes. Siempre los domingos a las 8. Pueden dejar ahí sus likes, sus comentarios, aquí en la campanita. Suscríbanse, que es completamente gratis. Para que ustedes conozcan los hermosos lugares que tenemos acá. Y, de veras, es súper emocionante. Hay un poquito de adrenalina por ahí. Así que, buenísimo. Chao. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.